Hola, soy Lucián Bomeo, periodista, residuo en Madrid, lugar en el que, como sabéis, la situación por el tema del COVID-19, del coronavirus, no es la más halagüeña. Y precisamente por eso, pues aquí estoy, en casa, encerrada, en este confinamiento que, no obstante, me está sirviendo para escribir y crear, aunque sea un poquito. Y hablando de escribir, voy a leeros la última página del último libro que he escrito, que se llama Hija del camino. Allá voy. Cuando llega a casa, se tumba en la cama, a oscuras, mirando al techo, con la luz del supermercado, jugando sobre su cuerpo otra vez. A lo mejor no se trata de moverse, piensa, sino de reconocerse. Echa de menos una tierra que solo estaba en los recuerdos de su padre, que no era real ni tangible, que puede que nunca existiera. Una quimera que la embaucó, igual que te atrapan las sirenas de Guinea, en las Mamiwata, quienes viven en aguas negras, africanas y diaspóricas a los dos lados del Atlántico. Hay quien las considera la deidad de la inmigración, porque los que fueron secuestrados por ellas vieron dos mundos. Al regresar, son más sabios, pero resultan incómodos y extraños en las dos márgenes. Por eso, los migrantes y sus hijos son eternos errantes, aunque no se muevan. Son el puente que une, la frontera que separa, son corazón y son nem, depende del momento, depende de los otros y depende de ellos mismos. Ella ya no es Sandra ni es Nom, es todo junto, hasta sus nombres gritan, su riqueza, su intersección y su diferencia. Narran el sendero que empezó antes de que ella naciera y que está lleno de trechos bellos y vías muertas. No queda otra que seguir la marcha. Nació en un camino y continúa en él. Bueno, espero que os guste. El libro habla un poco de búsqueda identitaria, de las personas que nos sentimos un poco entre dos mundos, que somos de dos mundos y que a veces tenemos la sensación de que estamos lejos de ambos o a mitad de camino. Nada, muchas saludos a todo el mundo y cuidaos. Y sobre todo, no salgáis. Un abrazo.